Acción cumplida, un momento histórico, un momento importante. Histórico, importante te voy a decir por qué, porque luego a veces pasa que no sabes, desde una toma de decisión, como lo hicimos de manera responsable al decidir invertir 17 millones de pesos, ¿cuánto beneficio va a provocar, cuánto beneficio va a generar a tantísimas familias que hoy, bueno, hay este centro municipal de atención a niños con el espectro autista, va a poder atender arriba de 400, 420 niños son los que se van a poder estar atendiendo aquí, que esta es una primera etapa, porque todavía hay terreno que nos va a permitir estar construyendo una segunda etapa, que aquí se han invertido 17 millones 397 mil 581 pesos. Entonces, la verdad que pasa al sistema DIF, donde el sistema DIF lo va a operar, ya contamos con el apoyo del DIF estatal, y lo que queremos hacer es que esto también participe la sociedad civil, no solamente sea una responsabilidad de gobierno, de cualquiera de los órdenes de gobierno. Agradecido con la cadena OXO, porque está aportando, hizo una aportación, no económica, sino en especie de unos juegos, unos juegos adaptados para los niños con autismo, y a las demás empresas también que están interesadas y a las cuales les extendemos la invitación a que, como bien lo dice el gobernador, es tiempo de todos. Todos tenemos que participar, todos tenemos que aportar, todos tenemos que ser solidarios para que en Nuevo Laredo estemos cada día mejor.